Vale, bienvenidos al trailer de el canal de Retromax Vale, me presento un poco Hacemos vídeos de videojuegos Como Fortnite, Rocket League Etc Y solo somos dos personas Lo que pasa es que hay otra persona más Que es como si fuese un invitado Que también puede hacer vídeos Pero evidentemente no va a hacer tanto como nosotros Que os explico también un poquito de la otra persona La otra persona solo puede hacer directos Ya que en los vídeos no se le escucha Porque lo hemos puesto nosotros Os explico también un poquito más Hacemos vídeos diarios Los shorts no son lo que hacemos Porque bueno, hay un short recientemente Que es uno de 50, 100, 150, 200 Y 250 subs no hemos llegado Entonces ponemos una cosa en rojo Y yo creo que ya está Y sí gente Gracias por ver el trailer de nuestro canal Y te ofrezco a que te suscribas Y des me gusta Y veas todos nuestros vídeos Para apoyarnos Y adiós Y adiós